Buenos días cocinillas, mi nombre es Irene para los que no me conozcáis hoy vamos a hacer una receta dulce, hoy vamos a hacer un pastelito que es típico de Alemania, Viena y que se come allí mucho en este caso el strudel es un pastel relleno de manzana lo que es la masa, la masa es muy técnica de hacer y se tiene que saber mucho para hacerla yo la he hecho, me sale bien la verdad pero os voy a dar una receta que es más sencilla que está hecha con pasta filo ¿queréis ver el paso a paso? pues nada, como siempre os digo, ¡seguidme! hola, pues como os he dicho, vamos a hacer un strudel de manzana es muy fácil de hacer, lo que es muy difícil es de hacer difícil o es laboriosa hacer lo que es la masa casi en muy pocas ocasiones, bueno, cuesta bastante de hacerlo entonces hoy vamos a hacerlo con pasta filo yo la he hecho, pero no siempre la verdad me ha salido bien entonces esta vez vamos a hacer con pasta filo es muy sencilla porque es muy sencilla hay gente que lo hace sin cocer la manzana o sin pasar la manzana yo lo hago siempre pasando un poquito la manzana con una sartén, con el azúcar y tal ya os digo, es sencillo es un postre que es vienes en toda Austria y Alemania se suele comer y normalmente se puede hacer todo el año pero normalmente es bueno de comerlo ya tirando para Navidad o para Navidades de acuerdo, dicho esto, pues nada os voy a presentar los ingredientes ya os digo, hay muchas maneras de hacer el strudel y una de ellas es esta no quiere decir que sea la que en Alemania la hacen porque en el mismo Alemania o en Viena yo lo he probado en diferentes sitios y lo hacen diferente, de acuerdo pues nada, manzanas yo tengo aquí la golden mantequilla, 50 gramos de mantequilla más un poquito más para después pincelar lo que es la pasta filo uvas pasas azúcar moreno canela un poquito de pan rallado eso es opcional, de acuerdo nueces y azúcar glas no hay más que esto de acuerdo vamos a empezar a picar lo que son las nueces yo aquí tengo unos 60 gramos de nueces y las iremos picando como os guste de acuerdo si es poco picada, poco picada como os guste pues vamos picando así poquito a poco os he dicho esto de navidad porque en invierno parece que estos postres son más apetecibles que no en verano pero vamos, que se puede comer todo el año claro está pues vamos picando así y una vez que lo tengamos picado si no os gusta picado pues menos picado como esto va al gusto de cada uno de acuerdo una vez que lo tenemos así pues nada lo reservamos para luego utilizarlo siempre con las manos bien limpias y ya está y empezaremos a pelar lo que es la manzana no tiene ningún secreto la manzana es todo el mundo más o menos la saben hacerlo y bueno pues como veis ya las tengo peladas las manzanas entonces pues nada es muy fácil yo le quito lo que es la parte esta del corazón y las podéis cortar a la medida que os gusten yo las corto normal tampoco me gusta encontrarme un trozo grande tampoco me gusta que sea puré entonces pues bueno eso al gusto que queráis de acuerdo de todas maneras estas se hacen no tardan en tenerlas hechas entonces son buenas de comer también el tipo de manzana yo he gastado aquí una golden podéis gastar un gran smith o cualquier manzana que os guste a mí está porque no es tan arenosa porque a mí las manzanas arenosas no 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 me gustan o harinosa que se llama no no me gusta pero vamos que esto al gusto que queráis tengáis vosotros de acuerdo pues una vez que ya la tenemos entonces ahora pasaremos a a la sartén y lo que haremos es con un poquito de mantequilla y pondremos todos los ingredientes para luego poner lo que es la pasta filo pues nada vamos a la sartén bueno ya estamos aquí para poner tengo la sartén que está ya caliente voy a poner mantequilla pues nada voy a poner como dos cucharadas de acuerdo os he dicho antes que utilizaba uvas pasas las he puesto en remojo las podéis poner con ron o bien con no me sale ahora con coñac o brandy lo que queráis de acuerdo entonces vamos a poner lo que es las manzanas haremos un poquito más vamos a poner las pasas y que se vayan haciendo y el azúcar moreno el azúcar moreno os aconsejo que sea buena marca o sea un azúcar que sea moreno moreno porque normalmente según que marca y a mí me ha pasado se me ha caído una se suelen se suelen esteñir quiere decir que no es azúcar moreno lo que nos están vendiendo sino que que lo tiñen de acuerdo como no lo sé entonces pues nada vamos poniendo esto y que el mismo azúcar y vamos dando vueltas pondremos las nueces y la canela ya por último casi a lo último pondremos el pan rallado como os decía antes el pan rallado es opcional si os gusta si no os gusta no pasa nada las podéis hacer sin el pan rallado de acuerdo el pan rallado es para que la humedad se absorba la humedad que deja la manzana de acuerdo y vamos dando vueltas cómo y cuánto tiempo pues bueno el tiempo que veáis que la manzana está a vuestro gusto que se vaya haciendo sobre todo eso sí no paréis de dar vueltas porque si no se os puede quemar lo que es el azúcar de acuerdo pero que la manzana no esté durita esté más más blandita de acuerdo vamos a dar unas vueltas y más y echaremos lo que es el pan rallado y ya procederemos a rellenar lo que es la pasta filo ponerle mantequilla primero y después rellenarla pues nada vamos a esperar que esté la manzana bueno como veis ya lo tengo ya está hecho lo he dejado un poquito en la nevera para que se enfriara para que no estuviera tan caliente entonces la pasta filo yo siempre cuando la voy a utilizar la veis esto es papel de cocina pues lo he mojado un poco y siempre me gusta ponerlo para que no se para que no se seque de acuerdo pues nada vamos a poner lo que es la pasta filo así y la otra la reservamos con lo que es el papel húmedo pues nada es con la mantequilla ir dándole bien de mantequilla por todos los lados y con mucho cuidado que es muy en este caso muy delicada ir dándole hoy la hacemos de de esto de pasta filo de acuerdo se puede hacer de hojaldre si queréis como como os guste y a ver si un día me animo y y la hago la que es la original es una pasta pues que es no elaboriosa porque lo es pero no tanto es bastante técnica no todo el mundo la la sabe hacer yo sí que la he hecho en dos ocasiones pero la he hecho para casa y claro si sale mal pues nada no hay problema nos las comemos igual y la verdad que me ha salido muy bien pero ya os digo es técnica y y bueno y cuesta de hacer entonces pues no no la hago respecto a la manzana y a ya lo que hemos pasado por la sartén como os he dicho antes también si queréis no tenéis por qué pasarla por la sartén ya que con los 20 minutos 25 también que la ponemos en el horno también se nos cuece lo único pues que a mí me gusta un poquito más no que quede como puré porque ya utilizaremos lo que es en este caso el horno y serán 20-25 minutos de horno y si no nos quedaría como tipo puré pero si podéis hacerlo si queréis un poquito solo de acuerdo pues vamos untando bien veis que está todo bien untado pues no vamos a poner seis láminas de acuerdo y después también podéis hacer que reservaré una para hacerlo podéis hacer individual que también quedan muy muy bien y para navidades para alguna fiesta para también queda bien Gracias por ver el video. Esto ya está y cogemos y vamos rellenando. Dejamos un poquito y es muy fácil. Lo que hacemos es hacer así. Le doblamos por cada lado unos 3 centímetros o 4. Le daremos por encima mantequilla. Y ahora es hacer como si hiciéramos un regalito. Y vamos a untar aquí también. ¿No veis? Pues ya estaría. Ahora la ponemos aquí y ponemos mantequilla. Bien untada. Precalentaremos el horno. Como os ponga el... Normalmente son 180, ¿de acuerdo? La pasta filo unos 20-25 minutos. Ahora vosotros, como siempre os digo también con el hojaldre, es según el fabricante o quien haga la pasta filo. Vamos a doblar, vamos a pasar un poquito para que se enganche. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Vamos a pasar. Y vamos a doblar otra vez. Y ahora aquí le damos también. Ponemos la pasta. En medio. Doblamos. Con cuidado doblamos. Pasamos. Mantequilla. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Al último del vídeo os dejaré todos los ingredientes o en la caja de descripción os dejaré información. Os dejaré todos los ingredientes como siempre. Pues nada. Esto ya está. Esto ya está. 180 grados en el horno. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y entre 20-25 minutos. Lo vais observando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a ponerlo en el horno. Bueno. Como veis. Ya tenemos hecho el strudel. Es sencillo. Veis que no es muy complicado. Antes hemos hecho uno individual para servir individual como un postre o bien uno que es como normalmente es el strudel. De acuerdo. Nada. No hay mucha complicación y lo podéis hacer cualquier día. También podéis hacerlo la manzana un día antes y luego hacer lo que es la pasta filo y enrollarlo. Bueno. Pues nada. Vamos a... Os voy a cortar este para que veáis como ha quedado. Me ha quedado muy tierno. Mirad. Para que veáis como... Voy a levantar el otro. Para que veáis como queda. Queda súper gustoso, dulce, al punto, no demasiado y la manzana queda en su punto. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os digo, os invito a mi canal. Que os suscribáis, que cada vez somos más. Y que me hacéis a mí, en este caso, un favor porque vamos subiendo poquito a poco. Y nada. Gracias. Un besito y hasta luego.